El jueves 10 de noviembre, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el lanzamiento de la carrera de Economía en nuestra universidad. Una multitud la acompañó durante el acto, que también presidieron al rector Ernesto Villanueva, el coordinador de la carrera de Economía, Emanuel Álvarez Agís, y los intendentes de Florencio Varela y Berazategui, Julio Pereira y Patricio Mussi, respectivamente. Lo que ayer fue acción patriótica y visionaria, hoy es conciencia nacional de la universidad y del país que queremos. Hoy, y termino con una frase de Jauretche, pueblo y cultura caminan por la misma huella, no se superponen para negarse, sino para compenetrarse, porque el fenómeno viene de abajo y sube, sube, sube. Cuando en estas aulas demos clases de Economía y un alumno nos diga que no está entendiendo, siempre acordémonos que tenemos que hablar fácil, y no porque no seamos trabajadores, no porque no tengamos un jefe. Los economistas que va a formar la universidad Arturo Jauretche, van a tener un jefe, y van a hablar en el idioma de ese jefe. El único jefe que vamos a tener los economistas que nos formamos acá, es el pueblo. Y vamos a hablar en el idioma del pueblo. Gracias Cristina por hacer lo posible. El Estado acercó los estudios superiores al pueblo. De eso se trata, simple y sencillamente, la creación de las universidades. Yo quiero contarles a ustedes, como futuros estudiantes de la carrera, lo que es la economía para alguien que preside un país. Creo que estamos todos de acuerdo que no es una ciencia, porque lo hemos discutido muchas veces, ellos dicen algunos que sí, pero yo digo que no es exacta ni es una ciencia. Yo digo que la economía se construye todos los días, y es la interacción, por lo menos así la vivía yo y la miraba yo, la interacción permanente entre el Estado, las corporaciones como uno de los factores económicos, los trabajadores, y de cómo se resuelve esa interacción, que además no es una interacción aislada entre estos actores, no, es una interacción que muchas veces está mediatizada, o sea, está manejada, calificada por los medios de comunicación, con lo cual también esto genera expectativas negativas o positivas en una sociedad, y posicionamientos también de esa misma sociedad frente a distintas medidas económicas. Cuando el mundo y las economías centrales y desarrolladas están abandonando las políticas neoliberales y teniendo un proteccionismo aún más profundo del que siempre tuvieron, porque esta es otra cosa, Emanuel, que tenés que explicarle a los alumnos. El libre mercado no existe, la economía libre, que suena hermoso como título, no existe, el no dirigismo no existe, la economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos, no hay otras formas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!